Tras develar la escultura arcada del Premio Nacional de Artes Plásticas, José Villa Soberón comenzó la decimocuarta edición del simposio Desafíos en el Manejo y Gestión de Ciudades. Mucho debate en torno al tema del manejo de los espacios públicos caracterizaron esta primera jornada del simposio. Conferencias magistrales de reconocidas personalidades de distintas ciudades patrimoniales del país, como los doctores Luis Álvarez Álvarez y Annelis Marichal González, además de los artistas de la plástica Tomás Vicente Lara, Roberto Estrada y el propio Villa Soberón, fueron el plato fuerte del día. Luego los participantes visitaron la Escuela Héroes del Moncada, para niños con trastorno del espectro autista. La jornada cerró con la entrega de la medalla 20 Aniversario de la Oficina del Historiador a personas que han dedicado su vida a la preservación de las ciudades patrimoniales cubanas. Se tocaron elementos que tocan la presencia de la escultura ambiental y monumentaria en el espacio público. Las principales tendencias en el país, lo que ha sucedido en nuestra ciudad, en nuestra provincia y la necesidad de trabajar con mayor tenacidad en la preservación de la memoria y en la creación de paradigmas contemporáneos que se expresen precisamente a través de la escultura o sea ambiental o monumentaria. Para la segunda jornada están previstas varias ponencias de lujo y la entrega del premio a la NIFE Público Fulgencio Arambula. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo a la Televisión Cubana. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Canal Caribe.